Quiero compartir contigo un poema que acabo de escribir. Dice de la siguiente manera, se llama El Nombre. Mi ser está rebalsado de pasión y amor por el nombre de aquel cuyo costado fue traspasado. A fuerza de pulmón grito, yo soy de mi amado y él es mío. Las caricias de mi amado son mejores que las palabras más dulces de una mujer. Pues al proclamar su nombre, se enchina mi piel, se acelera mi corazón y desciende su gloria. El nombre de mi amado es Jesús de Nazaret. Ante la majestuosidad e ímpetu de tal nombre, huye toda soledad, ansiedad, enfermedad y depresión. Ante su nombre, no solo se doblan mis rodillas, sino también mi voluntad, mis anhelos y por ende declaro que yo soy de mi amado y él es mío. Dios te bendiga.